Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de lecturas susurradas en ASMR. Hoy seguimos leyendo Emma de Jane Austen, capítulo 44. Espero que os guste. Durante toda la tarde, Emma no pudo olvidar el mal sabor de boca que le había dejado la excursión a Vox Hill. No hubiera sabido decir cómo los demás habían considerado aquella gira. Posiblemente cada cual en su casa y cada cual a su modo. La recordarían con placer. Pero para ella había sido la mañana más completamente desperdiciada. Más falta de toda compensación razonable y que más deseos tenía de que se borrara de su recuerdo de todas las de su vida. Toda una tarde de jugar al chaquete con su padre representó la felicidad. Aquel era el mayor, el más real de sus placeres, ya que consagraba las mejores horas de las 24 de aquel día a dar satisfacción a su padre. Pensaba que, aunque no era merecedora del profundo afecto y de la segura estima del señor Knightley, en general su conducta tampoco merecía un reproche muy severo. Como hija, confiaba en que no dejaba de tener corazón. Confiaba en que nadie podía decirle cómo ha podido ser usted tan cruel para con su padre. Creo que debo, sí, que debo, mientras pueda decirle esas verdades. La señorita Bates, oh, no, nunca más, nunca más volvería a hacerlo. Si las atenciones que en el futuro pudiera tener con ella hacían que se le olvidase el pasado, estaba segura de que lograría ser perdonada. A menudo se había portado mal con ella. Su conciencia ahora se lo decía. Quizá se había portado peor de pensamiento que de hecho. Había sido despectiva, poco amable, pero no volvería a ocurrir. En el ardor de un verdadero arrepentimiento, al día siguiente por la mañana iría a visitarla. Y aquel no sería, por su parte, más que el principio de una relación regular, justa y amistosa. Al día siguiente seguía firme en su propósito y salió temprano de su casa para que nadie pudiese estorbar su plan. Considero probable que encontrase por el camino al señor Knightley, o tal vez se presentara en casa de las Bates mientras ella estaba de visita. No tenía ningún inconveniente. No iba a avergonzarse porque vieran su penitencia, tan merecida e impuesta por ella misma. Mientras andaba, su mirada no se apartó de la dirección de Donwell, pero no le vio. Todas las señoras están en casa. Palabras que nunca le habían producido mucha alegría. Como nunca antes de entonces había penetrado por aquel corredor, ni subido aquellas escaleras con deseos de proporcionar un placer, sino simplemente de cumplir con una obligación, que no iba a darle ningún gusto a no ser el del espectáculo de la ridiculez. Mientras se acercaba, oyó que se producía un revuelo, pasos rápidos y palabras apresuradas. Oyó la voz de la señorita Bates que daba prisas a alguien. La sirvienta parecía asustada y confusa. Le rogó que esperara un momento y luego la hizo entrar demasiado pronto. Tía y sobrina parecieron huir a la habitación de al lado. Y Emma tuvo la visión fugaz de una Jane que daba la impresión de encontrarse muy mal. Y antes de que la puerta acabara de cerrarse, oyó que la señorita Bates decía Bueno, querida, diré que te has acostado y estoy segura de que te encuentras mal para eso. La pobre señora Bates, cortés y humilde como de costumbre, no parecía haber entendido muy bien todo lo que estaba pasando. Temo que Jane no se encuentre muy bien, dijo, pero no lo sé. Ellas dicen que está bien. Creo que mi hija vendrá enseguida, señorita Woodhouse. Coja una silla para sentarse, por favor. Si Hetty no se hubiera ido, yo sirvo para tan poco. Ya he encontrado la silla, siéntese donde usted prefiera. Seguro de que mi hija viene enseguida. Emma deseaba ardientemente que fuera así. Por un momento tuvo miedo de que la señorita Bates no quisiera salir a recibirla. Pero la señorita Bates no tardó en aparecer. ¡Oh, qué alegría verla! No sabe cómo se lo agradezco. Pero la conciencia de Emma le decía que no hablaba con la misma afectuosa volubilidad de antes. Que era menos espontánea en sus palabras y en sus modales. Confió en que el mostrase vivamente interesada por la señorita Fairfax podía contribuir a reestablecer la cordialidad de antes. El efecto fue inmediato. ¡Ah, señorita Woodhouse! ¡Qué amable es usted! Supongo que habrá oído usted decir. ¿Y qué viene usted a consolarnos? La verdad es que yo no doy la impresión de estar muy consolada, enjugándose una o dos lágrimas. Pero es que es muy duro para nosotras separarnos de ella después de haberla tenido en casa durante tanto tiempo. Y ahora tiene una jaqueca tan horrible. Claro que ha estado escribiendo toda la mañana. Y cartas tan largas, ¿sabe usted? Tenía que escribir al Colonel Campbell y a la señora Dixon. Querida, le he dicho yo, vas a volverte ciega, porque constantemente tenía los ojos llenos de lágrimas. No es de extrañar, no es de extrañar. Es un gran cambio. Y aunque haya tenido una suerte increíble, un empleo como este, yo supongo que ninguna joven ha encontrado jamás una cosa parecida la primera vez que lo intenta. No crea que somos desagradecidas, señorita Woodhouse. Nos damos cuenta de que ha tenido muchísima suerte, volviendo a secarse unas lágrimas. Pero, pobrecilla mía, si viera usted la jaqueca que tiene. Cuando se tiene una pena muy grande ya sabe usted que no se puede apreciar la buena suerte como merece. Y está tan abatida. Viéndola, nadie diría que está tan contenta, que se siente tan feliz por haber conseguido un empleo como este. Usted ya perdonará que no salga a verla. Es que no podría. Se ha ido a su habitación. Yo le he dicho que se acostara. Querida, le he dicho, diré que te has acostado. Pero la verdad es que no se ha metido en la cama. Está dando vueltas por la habitación. Pero ahora que ya tiene escritas las cartas, dice que enseguida se encontrará bien. No sabe lo que lamentará el no verla usted, señorita Woodhouse. Pero usted, que es tan comprensiva, sabrá perdonarla. La hemos hecho esperar en la puerta. Yo estaba tan avergonzada. Pero como había un poco de revuelo. Porque, verá, lo que ha pasado ha sido que no la hemos oído llamar. Y hasta que estaba en la escalera no nos hemos dado cuenta de que venía alguien. Solo es la señora Cole. He dicho yo. Podéis estar seguras. Ella es la única que viene tan temprano. Bueno, ha dicho ella. Un día u otro tendré que verla. Tanto da que sea ahora mismo. Pero entonces, ha entrado Patty y ha dicho que era usted. Oh, he dicho. Ella es la señorita Woodhouse. Estoy segura de que te gustará verla. No puedo recibir a nadie. No puedo recibir a nadie, ha dicho ella. Y se ha levantado y se ha ido. Y este ha sido el motivo de que la hayamos hecho esperar. Nosotras lo hemos sentido tanto. Nos ha dado tanta vergüenza. Si tienes que irte, querida, vete. Le he dicho. Diré que te has acostado. Emma quedó sinceramente conmovida. Hacía tiempo que cada vez sentía más afecto por Jane. Y la descripción de las tribulaciones por las que pasaban aquellos momentos borraron de su memoria toda sospecha y todo recelo. Y solo le inspiró compasión. Y el recordar impresiones menos justas y menos amables del pasado. Le obligaron a admitir que era muy natural que Jane decidiese ver a la señora Cole o a cualquier otra de sus amigas más constantes. Y que no soportase la idea de verla a ella. Habló, pues, de acuerdo con sus sentimientos, lamentando vivamente la situación y mostrándose interesada por ella. Deseando sinceramente que las circunstancias que según acababa de referirle la señorita Bates eran ya un hecho. Representaran las máximas ventajas que fuera posible para la señorita Fairfax. Dijo que comprendía que era una dura prueba para todos ellos. Pero que había oído decir que iba a aplazarse hasta el regreso del coronel Campbell. —¡Qué amable es usted! —replicó la señorita Bates. —Pero usted es siempre tan amable. Emma no podía soportar a aquel siempre. Y para esquivar su temible gratitud preguntó directamente. —¿Y a dónde, si me permite la curiosidad, irá la señorita Fairfax? —A casa de la señora Smallridge. Una mujer encantadora. De gran posición. Se cuidará de sus tres hijas. Unas niñas deliciosas. No era posible imaginar un empleo más adecuado. Más conveniente. Exceptuando tal vez la propia familia de la señora Sacklin y la de la señora Breach. Pero la señora Smallridge es íntima amiga de las dos y vive muy cerca de ellas. Vive a solo cuatro millas de Mappelgrove. Jane estará solo a cuatro millas de Mappelgrove. —Supongo que la señora Elton es la persona a quien la señorita Fairfax debe... —Sí, nuestra buena señora Elton. La más infatigable y leal de las amigas. No hubiera aceptado una negativa. No hubiese consentido que Jane le dijera que no. Porque la primera vez que se lo dijo a Jane, eso fue anteayer, o sea la mañana que estuvimos en Donwell. La primera vez que se lo dijo a Jane estaba completamente decidida a no aceptar el ofrecimiento. —Y precisamente por las razones que usted ha mencionado, exactamente como usted ha dicho, se había propuesto no comprometerse a nada hasta que regresara el coronel Campbell. Y por el momento no había manera de convencerla de que aceptara ningún empleo. Y así se lo dijo a la señora Elton una y otra vez. Y bien sabe Dios que yo no tenía la menor idea de que iba a cambiar de opinión. Pero la buena señora Elton, que siempre es tan aguda, vio más claro que yo. Ella era la única capaz de insistir de un modo tan amable como lo hizo y negarse a aceptar la respuesta de Jane. Se negó en redondo a escribir dando esta negativa ayer. Como Jane quería que lo hiciese. Dijo que esperaría. —Y si señor, ayer por la tarde se acordó que Jane aceptaba. Para mí ha sido una gran sorpresa. Yo no tenía ni la menor idea. Jane se llevó aparte a la señora Elton y le dijo enseguida que después de haber pensado sobre las ventajas del empleo en casa de la señora Smallridge, había decidido aceptarlo. Yo no supe ni una palabra de ello hasta que todo estuvo resuelto. —¿Pasaron ustedes la tarde en casa de la señora Elton? —Sí, todos. La señora Elton insistió en que fuéramos. Lo decidimos en la colina mientras paseábamos con el señor Knightley. —¿Todos ustedes van a venir a mi casa esta tarde, verdad? —Nos dijo. —Quisiera que todos ustedes vinieran a mi casa esta tarde. —Entonces, ¿el señor Knightley también estuvo allí, no? —No, el señor Knightley no. Él ya dijo desde el primer momento que no podía. Y aunque yo creía que acabaría yendo, porque la señora Elton afirmó que no consentía que se negase, no fue. Pero estuvimos mi madre, Jane y yo, las tres, y pasamos una tarde muy agradable. Ya sabe usted, señorita Woodhouse, entre amigos tan amables, una siempre lo pasa bien. Aunque todo el mundo parecía estar un poco cansado después de la excursión de la mañana. Ya se sabe, incluso divertirse es cansado. Y no es que pueda decir que dieran la impresión de que se hubiesen divertido mucho. A pesar de todo, yo siempre pensaré que fue una excursión muy agradable. Y me siento muy agradecida a los buenos amigos que me invitaron. Pero supongo que la señorita Fairfax, aunque ustedes no se dieran cuenta, estuvo todo el día dándoles vueltas al asunto. Yo también lo supongo. Era forzoso que al llegar este momento lo sintieran tanto ella como todos sus amigos. Pero confío en que su trabajo le sea lo más agradable posible. Me refiero al carácter y al trato de esa familia. Muchas gracias, querida señorita Woodhouse. Sí, la verdad es que parece ser que no va a faltarle nada para ser totalmente feliz. Entre todas las relaciones de la señora Elton, exceptuando las casas de los Sacklin y de los Britch, no había otro puesto de institutriz en otra familia más generosa y distinguida. La señora Smallridge es una dama encantadora. Llevan un tren de vida casi igual al de Mappelgrove. Y en cuanto a los niños, exceptuando a los de los Sacklin y a los de los Britch, no es posible encontrar criaturas más finas y más distinguidas. Jane será tratada con tanto afecto y tanta delicadeza. No tendrá más que atenciones para con ella. Lo que se dice una vida regalada. ¿Y qué sueldo? Yo es que no me atrevo a citar ese sueldo delante de usted, señorita Woodhouse. Incluso usted, que está acostumbrada a sumas tan elevadas. Apenas podría creer que se dé tanto dinero a una muchacha tan joven como Jane. Verá usted, exclamó Emma. Si todos los demás niños son como recuerdo que yo era de pequeña, me inclino a creer que pagar cinco veces lo que suele darse a las institutrices no es regalarles el dinero. Pero, usted es siempre tan comprensiva y generosa. ¿Y cuándo va a dejarles la señorita Fairfax? Pues muy pronto. La verdad es que muy pronto. Eso es lo peor de todo. Dentro de quince días, la señora Smallridge tiene mucha prisa. No sé cómo podrá soportarlo mi pobre madre. Yo hago lo que puedo por sacárselo de la cabeza y le digo Vamos, mamá, no pienses más en eso. Todos sus amigos sentirán mucho perderla. Y no les sentará mal al coronel y a la señora Campbell que se haya comprometido antes de que ellos regresen. Sí, Jane dice que está segura que lo lamentarán. Pero claro, este es un empleo que no se cree con derecho a rechazar. Yo me quedé tan sorprendida cuando me dijo que le había dicho a la señora Elton. Y cuando la señora Elton vino enseguida a felicitarme, fue antes de tomar el té. No, espere. No podía ser antes del té porque empezábamos a jugar a las cartas. Pero sí, sí. Era antes del té porque recuerdo que pensé. Oh, no. Ahora me acuerdo. Ya está. Antes del té ocurrió algo, pero no esto. Antes del té al señor Elton le llamaron porque el hijo del viejo John Abdi quería hablar con él. Pobre John, yo le tengo mucho afecto. Trabajó para mi pobre padre durante 27 años. Y ahora el pobre tiene mucha edad. No puede levantarse de la cama y lo pasa muy mal con su reuma. Hoy mismo tengo que ir a verle. Y estoy segura de que Jane, si sale a la calle, también irá a verle. Y el hijo del pobre John fue a hablar con el señor Elton para ver si la parroquia podía ayudarle. Él se gana bien la vida, sabe usted. Le pagan bien en la corona. Es mozo de mulas y todas esas cosas. Pero a pesar de todo necesita ayuda para mantener a su padre. Y cuando volvió a entrar el señor Elton nos dijo lo que le había estado contando John, el mozo. Y luego se habló de que habían enviado a Randall una silla de posta para recoger al señor Frank Churchill, que tenía que volver a Richmond. Eso es lo que ocurrió antes del té. Después del té, Jane habló con la señora Elton. La señorita Bates apenas dio ocasión a Emma de que dijese que aquel hecho era absolutamente nuevo para ella. Pero, aunque sin creer posible que pudiese ignorar ninguno de los detalles de la partida del señor Frank Churchill, inmediatamente se los notificó todos. La joven no tuvo que hacer ninguna pregunta. De lo que el señor Elton se había enterado por el mozo, era la suma de lo que éste sabía y de lo que sabían los criados de Randall's. Poco después del regreso de la excursión a Vox Hill había llegado un mensajero de Richmond, que traía noticias que no causaron ninguna sorpresa. El señor Churchill había escrito una carta a su sobrino en la que le refería el estado de salud relativamente normal de la señora Churchill y sólo le rogaba que regresase a lo más tardar al día siguiente por la mañana. Pero el señor Frank Churchill había decidido regresar inmediatamente sin demorar más su partida y como al parecer su caballo tenía un enfriamiento, Tom había salido al punto A en busca de la silla de posta de la corona y el hijo de John Abdi lo había encontrado por el camino y se había dejado adelantar por él, ya que iba a toda prisa y conduciendo con mano muy firme. Nada de todo aquello resultaba ni sorprendente ni muy interesante y sólo llamó la atención de Emma cuando ésta lo relacionó con el caso que la preocupaba en aquellos momentos. Quedó impresionada pensando en el contraste entre los caprichos que podía permitirse la señora Churchill y la vida de Jane Fairfax, la una lo tenía todo, la otra no tenía nada y estuvo reflexionando sobre la diversidad del destino de ciertas mujeres totalmente ajena a lo que tenía ante los ojos hasta que se sobresaltó al oír decir a la señorita Bates ahí sí, ya sé lo que está pensando usted el piano, ¿qué vamos a hacer del piano? sí, sí, es cierto ahora mismo la pobre Jane estaba hablando de esto hablaba con el piano y le decía tendrás que irte de aquí tendremos que separarnos aquí ya no servirías para nada y luego nos ha dicho a nosotras pero no lo toquéis hasta que vuelva el coronel Campbell yo hablaré con él y ya se lo llevará él me ayudará a resolver todos mis problemas y aún hoy estoy convencida de que no sabe todavía si fue un regalo del coronel o de su hija Emma se vio obligada pues a pensar en el piano y el recuerdo de todas sus antiguas suposiciones fantasiosas e injustas le fue tan desagradable que no tardó en permitirse considerar que la visita ya había sido lo suficientemente larga y después de repetir todo lo que quería propio decir en cuanto a buenos deseos que eran sinceros se despidió y con esto termina el capítulo 44 de Emma de Jane Austen espero que os haya gustado tanto como a mí muchas gracias por haber llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!